Esto es Haro Matsuri, los 19 de quinto aniversario, colegas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Qué lindo! ¡Me encanta eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Rojos! ¡No te descuides! Es increíble, el camión es el que se mantiene todavía, el resto está a punto de irse a no sé dónde. Ya ven, lo que estoy hablando es coche. Gracias, Tama. Yo sé que te cantaba ahí, don't you? Hola. No tengo nada, no tengo nada. No tenías que seguir el juego, wey. Pelea de gatas. Pelea de gata. Un duple. Aplícala como nada Disfrutando de que aquí está bastante agradable Sí, aquí se brita y corre a aire Sí, qué bueno No quisiera estar tanto tiempo en el sol Capaz de que me quemo Terminé a tomar algo, güey ¡Qué hermoso! Estoy aburrida Me encantan esas casas de cosas que las hacen en cosas antiguas Le pidieron de reto que le pidan Facebook de la chica ¿Es una chica? Yo pensé que era chico, no lo reconocí ¡No frieguen! ¡Oh rayos! Soy una horrible persona No bueno, pero por lo menos me pareció adorable Me encantó el disfraz Parece la entrevista de todo el continuo Me dijo que no ¡Oh, te batió! ¿Qué? ¡Uy! Yo, mis mamás, amitas, gansos ¿Para qué? Al cabo que tus primos estaban deliciosos Bueno, pero literalmente ¿No han ido a pollerías? Oye, si no la vas a hacer tú, yo lo hago por ti ¿Qué, Romelu? No se me ocurre ninguna pregunta No sé Lo que se te ocurra, algo No, no, no Ah, no, estoy segura de ella Es que no pasa con los pedidos Se reía Sí Más gente se une a esta pequeña relincita Ay, ¿por qué no vinieron? El camarógrafo te necesito en la sesión de fotos tuyas Oye, ya Tranquilo, eh Estoy grabando Es por el piscuit, tranquilo No, estamos jugando un poco de giro El de... Oh, ¿no? Y mi teléfono Y el John Force Oh, qué febrero Sí, está en el subjeto Pues yo he usado a... A casi todos Denku A Denki Denki, ah, Denki Y... Y al Chirac Hola chicos Otra vez ¿Cómo se están pasando? Muy bien Muy bien, André Ah, la cuestión es simple Eh, ¿puedes imitar a varios personajes de Disney con la voz? Hola a todos 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 Bienvenidos a Halvatsumi Colegas, ¿pueden creer que este evento se está llevando a cabo en el mismo fin de semana que se lleva en la Feria del Libro? No es tema que no pude ir a ese evento Pero estoy en este Bueno, eso es lo que importa Ustedes saben Esperen Esperen un minuto Si, así está mejor Yeeeeh Viva Haru Matsuri Fui ¡בעulip! Hotico